Bueno, muy bien, ya en el último tramito del programa de hoy, me voy a una comunicación telefónica, estoy en línea con el Padre Ángel Helio Aguirre, para contar las novedades que recién estábamos adelantando, que vuelven las misas presenciales, una muy buena noticia. ¿Cómo le va, Padre? Los saludo en primer lugar, ¿qué tal? Muy buenos días, para algunos buenas tardes. Sí, para contar a través de la radio suya, Silvina, que siempre está dispuesta para las noticias acá de la parroquia, que a partir del día de mañana las misas vuelven presenciales con un acoto, como estábamos haciendo antes, con todos los cuidados, pero en los horarios normales, y realmente para mí es una satisfacción, porque es el Día del Padre, y en el Día del Padre mucha gente suele recordar a su papá, especialmente, porque lo tenemos ya en el cielo, y una de las maneras de honrarlo era participar en la misa, recordarnos de Él, y era medio especial no tenerlo presente, y por estar por todos los papás vivos, los que lo disfrutan, pedir por todos ellos, y hacerlo en la Santa Misa, que continuará de esta manera, como siempre, como lo hacemos realmente en la parroquia, con los cuidados, con los aforos que le llaman ahora, realmente es una manera hermosa de ir viviendo esta pandemia, que la tenemos todavía y está, pero también con la protección de Dios, con el alimento de Dios, a través de su palabra, del sacramento, y creo que eso nos ayuda a superar esta coyuntura sanitaria que estamos viviendo. Así que agradezco la oportunidad, repito que mañana sábado, a las 5 de la tarde, en la Capilla Jesús Nazareno, a las 19, aquí en la parroquia, y el domingo, 10 y media, con los niños de la catequesis, que le toca, y a la tarde, y todo el día, misa por los papás, a las 19 horas. Y todos los días seguimos en ese horario, 19 horas, participando de la misa. Padre Ángel, quería decirle que nosotros desde aquí estábamos conectando, total, estaba transmitida en vivo, a través del Facebook, y bueno, queda después la filmación de la misa, y así que cuando terminaba el programa de Gustavo, de mi marido, que está a las 20, siempre conectábamos la misa, que ya había pasado, digamos, en el horario de la iglesia, y todos los días la escuchamos, a veces a la mañana también, la parte de la homilía, o completa, antes de empezar con la programación nuestra, así que mucha gente también se acercaba a esa palabra, para poder tener, digamos, el alimento. Que usted, en la primera misa, que volvieron a las redes sociales, decía que no estaba de acuerdo de que el pueblo de Dios, me parece que lo escucho, el pueblo de Dios no tenga el alimento de la Eucaristía. Usted no está de acuerdo con que, a través de las restricciones, afecten a las misas, en un tiempo tan difícil, donde muchas personas necesitan de la palabra de Dios, ¿o no? Sí, por supuesto, entendemos que son momentos de coyuntura, decíamos, recién difíciles. Bueno, por un tiempito uno puede entender, pero no debe prolongarse tanto. Es una necesidad la Santa Misa, necesidad la palabra, necesidad la Eucaristía. Por eso me alegro que vuelva. Y mire, realmente he notado, más que nunca, la necesidad de mucha gente de participar de la Santa Misa. Por supuesto que, siempre con los cuidados, yo insisto en eso, porque no hay que ser temerario, ni como dice la palabra, tentar a Dios. O sea, decirle que nos salve cuando no nos cuidamos. Pero sí, participar de la misa, estar, y creo que, bueno, hoy es la última misa, si bien es la misa de Suenta, van a participar las señoras de Suenta, pero es la última misa en este periodo. Y así, vamos a hacerla a través del Facebook también. O sea, hoy la misa y el rosario de Suenta se da también a través de Facebook. Bueno, la verdad que, entonces, decimos, es una buena noticia. Aprovechamos también para extender esta convocatoria, siempre con los cuidados para participar. Y también lo que quería decirle, Padre Ángel, porque uno está como muy expectante de qué irá a pasar. No sabemos con respecto al tema de las comuniones que se vienen. En mi caso particular, yo tengo a mi hijo también haciendo todo lo de la catequesis, que parte lo vamos haciendo virtualmente, otras épocas presencialmente, cómo va cambiando. Le doy como una primicia. Ya lo van a mandar los catequesis. Lo acabamos de decidir con los directores de las escuelas católicas, con los catequistas de la parroquia, se trasladan al primero de agosto y al ocho de agosto. Porque, bueno, hay muchas situaciones, sobre todo, no tanto por el tema de la comunión, que nosotros tenemos los cuidados, sino que, como que pensamos que puede haber quizás una posibilidad de que la familia, por lo menos la familia, y especialmente uno piensa siempre en los abuelos, los padrinos, puedan estar presentes. Ese ha sido un motivo que especialmente los catequistas, grupos de padres, vinieron pidiendo para hacerlo. Así que seguramente va a llegar la nota a vos como mamá, como para hacerlo, primero de agosto. Claro, primero de agosto y ocho de agosto. Ah, perfecto. Bueno, ahí está, entonces, primicia, como decía usted, padre. Primicia absoluta, porque todavía... Primicia, los que tenían que hacer el 29 de ahora, perdón, el 27 de junio, lo hacen el primero de agosto. Y los que hacían el 4 de julio, el 8 de agosto. Se traslada todo un mes. Claro, o sea que a nosotros nos va a tocar el 8. Padre, con respecto al tema de lo de Cáritas, esta campaña, teniendo en cuenta de que no había misas presenciales, al final la gente se acercó porque ustedes estaban diciendo, invitando a buscar el sobre para poder colaborar con los que más necesitan en estos tiempos. ¿Cómo fue si esto de las restricciones, el no poder ir a las misas, que por ahí es donde más la gente participa y se llevaba el sobre, y en este caso había que ir a retirarlo al sobre, al final hubo colaboración o qué pasó? Realmente quedaba asombrado porque la gente se acercó, buscó el sobre, además de algunos comercios que agradecemos, pusieron una alcancía, y en total, también es una primicia, porque si no acaban de contar la gente de Cáritas, creo que 75 mil pesos aproximadamente, me parece, no quiero ser impreciso, pero más o menos. Qué bueno. Es lo que se ha podido juntar, una parte queda en la Cáritas local, otra en la Cáritas nacional. Bueno. Así que, pero eso es, todavía hay sobre que están llegando, pero eso es más o menos lo que se ha juntado, y realmente he quedado muy sorprendido, y también, por supuesto, agradecido el nombre de la gente que va a recibir ayuda por esta colecta, que de aquí se comparte con todas las demás. Bueno, nos alegramos mucho, Padre, por eso. Bueno, pero después va a servir el número finito, pero más o menos es eso, 75, me parece. Buenísimo, buenísimo. Nos alegramos y agradecemos también a toda la gente que tuvo esta actitud, este gesto, porque también pensábamos qué irá a pasar en medio de las restricciones, si bien la Iglesia siempre permaneció abierta para la oración personal, como se decía. Sí, para la oración y a través de la, de que estaría la atención. Así que, bueno, la gente se llegó, o si no, puso un sobre que tenía en su casa y trajo a las alcancías. Así que creo que más o menos es una colecta interesante, a pesar de las condiciones, y agradezco de corazón y con bendición a aquellos que lo han hecho. Dios ama al que da con alegría. Bueno, para cerrar, Padre, quiero que me diga, ahora usted me decía, muy importante, las misas que vamos a tener acá para, en honor a San José, por otro lado, Día del Padre, este domingo, la liturgia que se viene en esta semana para adelantarle un poquito a la gente. Sí, hoy la Virgen de Suenta, y mañana sábado, como hacíamos en Jesús Nazareno hace mucho, que no te hacíamos misa ahí en la capilla, a las cinco de la tarde, y como decía, 19, todos los 19 en este año de San José los recordamos de una manera especial. Aparte, en algunos países, el Día de San José es el Día del Padre. Así que vamos a pedirle a los papás. Y mañana, domingo, como siempre, diez y media y diecinueve horas. Bendiciones para todos, nos alegramos y a participar de la Santa Misa. Muy bien, muchas gracias, Padre Ángel, muy amable, como siempre. Chao. Bueno, muy bien, hablamos entonces con el Padre Ángel Helio Aguirre, le decimos buena estrella para cerrar esta nota.